Bueno, lo primero que me toca es mi agradecimiento a los compañeros del partido, los miembros del comité central que por aclamación hicieron la elección del secretario de Asunción Electoral, como tú bien dices, porque yo era la única persona que se presentó. Ya el compañero Díaz había explicado también una comunicación en sus pasos, en sus años en la organización de la Secretaría de 21 años era ya suficiente. Reconocer igualmente ese trabajo, porque el PLDA pudo construir a través de sus años un buen instrumento a través de la Secretaría que nos ha permitido tener grandes logros y conquistas en procesos internos, igualmente nacionales. Tenemos un reto, estamos iniciando un proceso dentro de la Secretaría de un año preelectoral, tenemos por delante las primarias a ser celebradas en octubre de este año, organizadas por la Junta Central Municipal por la participación del PLD. El PLD ha floreado ya en muchas ocasiones que nosotros vamos a ir a las primarias para la elección de nuestros candidatos a niveles congresuales y municipales y igualmente la ratificación ya de quien es nuestro candidato oficial, en este caso el compañero Abel Martínez. Por lo tanto, iniciamos inmediatamente una jornada de trabajo que también nos coloca frente al 24. El partido tiene que prepararse, su ejército a través de la participación de sus delegados, de la formación. Tenemos planes importantes que debemos construir entre todos. Tenemos el partido para que simulan también una secretaría moderna que siga profesionalizándose, especializándose con un instrumento y la construcción de un observatorio electoral. La posibilidad ahora con doña Alejandrina frente a la escuela de formación de política que hemos establecido para establecer módulos de formación de técnicos electorales. Y por lo tanto, pero lo principal es colocar en condiciones de que nuestro ejército esté en total capacidad para enfrentar y garantizar, como dicen, las urnas electorales, los procesos de elecciones, las victorias que tenemos por ahora. ¿En la delegación técnica y la delegación política entre la Junta, queda igual entonces? Bueno, hay aspectos que ya tocará, pero la Junta Central Electoral en función de sus representantes es un tema. Esto es un tema propiamente de carácter orgánico, aunque hay un nivel de desvinculación. Recuerda que hay un trasiego que se genera frente a los trabajos electorales con la Junta y la Secretaría de Asuntos Electorales en cada uno de los procesos que hay que organizar. Pero eso es otro aspecto. Ya lo que tú puedes estar seguro de que el PLD, como un partido organizado, con sentido de cuerpo, con alto compromiso de manera individual, lo que hemos siempre hecho es trabajar en equipo. Y ese ha sido el éxito del PLD. El individualismo un poco hacia de lado y el sentido de cuerpo. Todo el mundo es importante, todo el mundo tiene su cuota de responsabilidad frente al éxito electoral que tenemos que hacer. Nosotros simplemente armonizamos, gerenciamos y naturalmente colocamos ese instrumento de la Secretaría al servicio del fortalecimiento del partido. ¿Cuáles fueron los otros años? Bueno, está en las elecciones el proceso. Hoy estamos participando y es evidente cómo el partido se ha revitalizado. Siempre, en todos los momentos, tenemos un quórum que sobrepasó el 75%. El salón, que resulta ser un salón bastante amplio, resultó pequeño, pero están en proceso de votación. La Secretaría de Organización, la Secretaría de Tecnología, del exterior, internacionales y la Municipalidad también será objeto de elección esta mañana. Gracias.